En el mes de septiembre tuvimos brigadas muy interesantes aquí en toda la ciudad, las cuales tuvimos muy buenos resultados en cuanto a la incorporación. Esta la continuamos durante la primera semana de octubre y la segunda semana en cuanto a una brigada que se hizo allá en el municipio de Hidalgo, Coahuila, donde es uno de los puntos medulares muy importantes para la dirección general a cargo del titular de nuestra dependencia, el ingeniero Mario Cepeda Villarreal, en donde hicimos una brigada en todo el municipio donde obtuvimos un resultado de 130 personas encuestadas, de las cuales 25 aparecieron sin educación primaria y 30 sin educación secundaria. A eso dentro de la educación primaria podemos contabilizar que también están incluidos los que no saben leer y escribir, que son alrededor de 10 a 15 personas que tenemos detectadas. ¿Cuál es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es empezar a echar a operar los círculos de estudios, entregar los módulos a todas estas personas y empezar a diagnosticar sus conocimientos, sus saberes previos, con los cuales pudieron ya dar inicio a su ciclo de educación.